Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. En Ganadería.com platicamos con Eladio González, presidente del Consejo Agropecuario Nuevo León, quien expresó que las regulaciones del etiquetado Product of USA y su impulso en Estados Unidos podría obedecer a las elecciones presidenciales que se llevará a cabo este año hacia el mes de noviembre. En la Asociación Nacional de Establecimientos TIF expresaron su desacuerdo hacia el etiquetado Product of USA, impulsado por el IUSDA, asegurando que coartará la libertad de elección de los consumidores, priorizando el origen sobre la calidad. Con el objetivo de impulsar el consumo de carne roja en nuestro país, este mismo organismo realizó nuevamente su evento Apoyo a lo Local, en el que además de hablar sobre todas las cualidades de la res y el cerdo, también se llevó a cabo una cata a ciegas de diferentes cortes con un maridaje de productos agrícolas y bebidas de Puebla. Ganaderos de los Altos de Jalisco denunciaron que Liconza ha dejado de comprarles su leche, afectando su rentabilidad de manera importante, por lo que en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, la legisladora Cukis Camarena hizo un llamado a la paraestatal para revertir la situación. El IUSDA reportó el hallazgo de casos de influenza aviar de alta patogenicidad en vacas lecheras en las entidades de Kansas, Nuevo México y Texas. Aseguraron que el virus sigue representando un riesgo mínimo para los humanos y que el consumo de leche es completamente seguro. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.